Hola chavales de mierda, come y caca con sangre en tierra bajo minas de putas Hoy os voy a enseñar un truco muy original Después de cómo pescar cerditos, xd, no sé qué mierda es esto Bueno, ahora cogemos el pedestal y este no es que... Ahora vamos aquí, porque si no me comes el cenito, que me lo he pintado de ahí Ahora cogemos el pedestal y nos lo esnifamos así Bueno chavales, espero que os haya gustado esnifar con sangre Yo sinceramente ahora mismo hubiera preferido haber elegido el suicidio colectivo público en tu puta tierra hostia, carajo Y ahora lo importante del día, la lefa o la lava, 3, 2, 1, o lava, la lefa estaba demasiado... Bien, os voy a enseñar como hay que ustedes... No hostia puta... Ahora viene la típica metáfora de mierda... Con dos y una ex aprueba matiza... Eh, eh, hostia puta... Soy muy cruel y casi tanto como la comida africana... No se si esto va a funcionar, hostia puta... No es por meló, pero que no se nota el balicor para aquí... Bueno, esto lo estoy yo totalmente solo, carajo, pinche huevona puta... ¿Solo es eso? Si... Se puede encontrar... Que mierda de vídeo, co... Que te esperabas... Pues he inspirado en ti... Inspira a mis abuelas... Come... Esto no es nada... Vale... Vale, ahora...